FIORELLA Se le caen al suelo ¿Y con la mierda que nos dan de comer, qué querés? Pikachu, me dicen Pikachu, decime Pastor ¿Y te digo pastor, entonces? Y sí Ok Tomá, ahí tenés los fasos Tenés hasta mañana para pagar lo que debés, ¿eh? Porque si no voy a venir acá, te voy a rociar con un afto y te voy a prender fuego acá Tomátela de acá, gordo tranza, dale Tomáte el palo, gordo puto Vos no viste nada, ¿eh? ¿Quién es este? Es pastor Pastor Viste no es el pabellón de evangelista Putin Si querés pastorear a las ovejas, te va para otro lado Porque acá el alquiler te va a salir muy caro, ¿sabés? Yo le dije lo mismo Vos cerrá el orto Y seguís picando al negro fiero ese Tomátela Está vacío acá Vacío tenés el orto Y como siga rompiendo los huevos, lo vas a tener re lleno Re lleno ¿Te quedó claro? Libra acá Acá, el único autorizado a lotear los monambientes soy yo, ¿entendiste? No me voy a ir ¿Ah, no? ¿Qué voy a hacer? Te cago atrompado porque tengo una hernia de disco Fuiste Putin ¿Te doy un consejo? No No ver más, ¿eh? Vos dormiste, gato Con el cabio Se pedro Es la pesaza El último niño de raza Él es César